Ya chicos, ¿cómo están? Ahora nos vamos con un muy buen baile, joyita. ¡Todo bailando! ¡Todo bailando! ¡Todo bailando! ¡Todo bailando! ¡Todo bailando! ¡Todo bailando! No es mi amada, la que quiero conquistar. Mira qué cosas nos brindan, un pan negrito comenzando a amar, comenzando a amar, comenzando a amar. Vamos. Haciendo ejercicio. Haciendo ejercicio. Moviendo los pechos. Mantener, mantener ahí. Subiendo. Vamos. El que haga este mismo baile, la misma duración completa, yo elijo el ganador y se gana un G. Así que los quiero a todos bailando. Así que los quiero a todos bailando. Ay, ay, caramba. Ahí. Vamos. Ahora, la vuelta al mundo. Esa es la alegría que todos tenemos que tener, la alegría que tienen los brasileros. Aunque estén muriéndose, todos contentos. Aunque nos estemos muriendo, todos juntos. Vamos. Vamos. Aquí vamos limpiando el cuerpo. Vamos respirando. Vamos chicos, a bailar, a bailar, a bailar, que la vida no se va a acabar. Vamos, te quiero ver. Vamos, a los que les gusta el fútbol. Oh, vamos Chile, vamos, que queremos, te alentamos. Vamos Chile. Oh, lele, oh, la, la, vamos todos juntos, vamos a mejorar. Oh, lele, oh, la, la, vamos todos juntos, que hay que mejorar. Mañana. Mañana. Ah, lo más importante, yo apruebo. Ya es mi felicidad, me agita mañana. Oh, 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 bahía. No va, no va, no va. Oh, 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 bahía. No va, no va, no va, no va. que ya está que ya está dentro de mi alma y mi ser por eso ahora que ya está que ya está dentro de mi alma y mi ser vamos vamos, que ya lo último todos juntos porque Chile va a mejorar todos juntos que Chile se va a curar vamos, si estás con tu pareja en este momento muévela muévela hacia los lados y darle cariño en su cadera viene que la ama dale beso en su espalda llega a su cuello y luego de eso hagan el amor hagan el amor por todas las personas del mundo vamos que ahora se pone bueno mi amigo Charly vamos Chile, vamos te queremos te alentamos vamos Chile, vamos 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 mi amigo Charly 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 Charly